¡Bien! Este que yo traigo puesto y nunca me aparecía, entonces yo creo que tengo que volver a elegir a otra porque no ha aparecido. Siempre estén pendientes de mi página de Facebook, por eso yo les digo, la ganadora la estaría anunciando allá. Igual aquí en YouTube yo les dejo un mensaje privado a la hora que yo ya tengo la ganadora y que ya lo he publicado en Facebook para verificar en Facebook y en YouTube, ¿no? Pero desafortunadamente, vuelvo y les repito, por la tercera ocasión yo ya elegí una ganadora de un cardigan y hasta ahora no ha aparecido. Por eso es que les estoy diciendo esto, para que sí estén pendientes. Después de que cierro el sorteo, al día siguiente o dos días después que el sorteo está cerrado, yo publico quién es la ganadora. Así que pendientes por mi Facebook para no pasar por tanta vuelta, ¿no? ¿Por qué es feo o no? Si sale una ganadora es porque tiene la suerte, la primera no estamos ahí elegir y elegirán más. Para no ser más largo este video, voy a empezar con la regla. Va a ser súper simple. Como siempre, estar suscrita a mi canal, darle like al video y en la cajita de información yo les estaré dejando el link de la blusa que se pueden estar llevando, el cual lo tienen que abrir y tienen que estar conectadas a su cuenta de Facebook. Y por medio de ahí van a dejar un comentario, van a ir hasta el final de la página de lo que va a ser el premio y ahí les van a dar la opción de dejar un comentario. Y van a dejar un comentario acerca del producto, que está bonito o que es lo que más les llama la atención de él. Luego que hayan hecho eso, van a regresar a mi video y me van a poner en el comentario qué es lo que más te gusta de la blusa. Y recuerden que nada más es un comentario por persona. No quiero más de dos porque si no voy a descalificar a más de alguna de ustedes. Y es lo que yo no quiero, por eso siempre lo hago con una entrada por persona. De igual forma yo les estaría dejando toda la información en la cajita de información. Así que lean a las chicas y cualquier duda, no duden en hacérmela ya sea por mi cuenta de Instagram, Twitter o Facebook. Que yo me la paso más que todo en Facebook y en Instagram. Así que no me dejen preguntas en este video, sino nada más de su entrada que están participando. Yo emocionada y ahorita que viene lo que es la temporada de primavera-verano, ¿no? Muy ideal, la podemos combinar de muchas formas, ya sea con una blusita por dentro o nada más con nuestro brasier. Si tenemos así, ¿no? La figurita como para mostrarlo, pues perfecto. Nada más con un brasier queda excelente. Muy bonita. También un runway para el día de mañana que es 27 de marzo. Van a tener en especial lo que es esta blusita por $11.99. Una de chicas súper especial y aparte de eso también ellos me dieron un código de descuento del 10%, el cual se los estaré poniendo por acá por la pantalla y de igual forma se los dejaré en la cajita de información para aquella chica que no desee participar y la quiera obtener, pues es tiempo de aprovechar porque según me dijo la chica, nada más van a tener 300 blusas a ese precio. Así que preparadas, chicas. Y nuevamente les repito, la ganadora yo la estaré anunciando por medio de mi Facebook, así que pendientes, chicas, para no estar en tanta vuelta, ¿no? Espero que participen todas, chicas. Muchísimas gracias por haber visto. Suerte. Bye, bye. Chau.